¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Telefront, tu VTuber Calidad-Precio Y hoy reaccionaremos al culto de los Genstealer de Warhammer 40.000 Están entre nosotros Sin más que velar, comencemos con este show Esta marranada que tienes en pantalla se llama Genstealer No solo es el responsable de robarte esos jeans ajustados que te quedaban increíbles Y por lo cual te mataste en el gimnasio ¡Ay no! Tienes que utilizar los repugnantes caquis de la vergüenza También es una de las formas de vida más retorcidas que podrás encontrar en el universo de Guajame Guajamil Como tal, claro que tenía que ser parte de la raza tiranida Devoradores cósmicos, todo un ecosistema estelar compuesto por... ¡Esta marranada que tiene en pantalla se llama Genstealer! No solo es el responsable de robarte esos jeans ajustados que te quedaban increíbles Y por lo cual te mataste en el gimnasio Obligando a utilizar los repugnantes caquis de la vergüenza Bueno, cierto, vamos a ver qué locura está Es una de las formas retorcidas que podrás encontrar en el universo de Guajame Guajamil ¿Por qué? ¿Por qué? Como tal, claro que tenía que ser parte de la raza tiranida Bueno, lo más loco del otro Todo ecosistema estelar compuesto por incontables formas biomecánicas las cuales solo tienen un propósito en la mente Devorar todo lo que se ponga en su paso Devorarte a ti, devorar a tu vaca, devorar tu planeta, tomarse los océanos, consumir los cielos, lamer las piedras en búsqueda de la más mínima pizca de recursos Que le resulte útil en su eternidad y por el inconcebiblemente vasto cosmos ¿Cómo podrías esperar? Esto es un gran no-no para las otras razas Ser devorado por una horda interminable de horrores biológicos no es una idea que disfruten mucho Por lo tanto, han plantado resistencia en múltiples puntos de la galaxia para hacer frente a estos infelices La amenaza tiranida es tal Vamos a ver, que se me ha cerrado Ok, vamos a ver Esas razas momentáneas, incluso una raza tan arrogante como los necrones Han pactado cese al fuego con la humanidad para tratar con los tiranidos cuando estos atacaban a su vez Increíble, ¿no? La vaina Eso, junto al hecho de que los tiranidos no pueden viajar muy rápido por la galaxia Ha hecho que su avance, si bien no se detiene, sea más lento de lo que imaginaba Pero claro, estas cosas no los detendrán porque no saben leer Así que hicieron lo mejor que suelen hacer Comer Adaptarse Ah, bueno Que si no puedes contra ellos, inféctalos con un virus espacial, somételos a tu eterna voluntad y obligalos a acabar con ellos mismos Un clásico Ah Fue así como salieron con la idea de los Gen Stealers Gen Stealers, ah, no Estas cosas llevan corriendo por la galaxia desde mucho antes de que la primera flota en Hamlet Tiranida alcanzara las fronteras de la Vía Láctea Pues los registros de estos tipos son increíblemente antiguos Haciendo de las suyas antes incluso de que la humanidad sepa de que los tiranidos son algo que existían Lo cual hizo que entendieran con increíble horror la repentina caída de miles de mundos Mmm, bueno, interesante Si, estas cosas son capaces de acabar con todo el mundo ellos solos Pero ok, déjame explicarte cómo funcionan estas criaturas y por qué los llamamos marranos Los magos biologis del Mechanicus, una forma elegante de decir zoologos Ha dejado en claro que estas criaturas son la forma de vida definitiva Perfecta en todos los sentidos No son solo increíblemente resistentes Ah, bueno, era esperado Agiles, a más no poder Su mente es capaz de rivalizar el intelecto humano Que por los comentarios sobre Bowser en Twitter no parece un lado muy grande Pero créeme, es impresionante Gracias a esto es capaz de idear estrategias para cazar a sus víctimas no importa la situación Es capaz de idear trampas, emboscadas Ah, como el comunismo, ¿no? Y se puede huyirse a puntos vitales donde hacer el mayor daño A pesar de su enorme complexión Esta cosa es capaz de entrar en cualquier rendija por muy pequeña que sea Arrastrándose en estrechos conductos Mmm, vean que interesante Cuando menos te lo esperas Sin dejar de lado que sus garras son tan filosas Que pueden atravesar la armadura de un marín espacial casi sin problemas Por si fuera poco, son tan resistentes Que necesitan armas de gran calibre para acabar con ellos Si eres un guardia imperial, estás luchando contra una de estas criaturas Y solo tienes una pistola a la mano Puedes darte por muerto Si eso no fuera suficiente Oh, sí, aún hay más Estas cosas vienen en cantidades repugnantemente grandes Son hordas interminables de estas criaturas Millones y millones A la verga Acabando con cualquiera que tenga el valor de enfrentarlos Pero como todo con los tirálidos Por supuesto que se puede volver incluso peor Y Dios Que los Genstealer Sabe hacer que la cosa se ponga fea ¿Con qué sentido puede ponerse más feo que eso? Enormes cantidades Lo realmente preocupante de estos tipos No son lo que pueden hacerte en el campo de batalla Sino lo que se atreven a hacerte cuando te agarran solito Pues no solo te roban tus jeans También se roban tu primer beso Y no bromear el contexto Los Genstealers son creados por la mente en Humber Tiránida Cargados en su interior con el código genético De las diferentes especies nativas De lo que se han encontrado hasta ese momento A lo largo y ancho de la galaxia Luego son enviados de forma individual A cada maldito rincón O son dejados atrás en los mundos Ya devorados por los tiránidos En el interior de naves de los defensores En sus fortalezas Básicamente cualquier lugar que pueda enviar una señal de ayuda Que pueda ser de interés para los curiosos También si atacaron una nave y esta logró escapar Es muy común que tenga una infestación de Genstealer que tratar Estos papacitos lenguas largas Esperan a que una víctima inocente se acerque Esta puede provenir de cualquier especie Pero por mucho prefieren a los seres humanos Debido que es más sencillo cumplir su misión con esta víctima Una vez que encuentran una víctima El Genstealer matará a los innecesarios Se quedará con un pequeño puñado O si es necesario, solo un individuo Y cuando lo tenga acorralado Procederá a robar su primer beso Esta cosa besará a su víctima metiéndole la lengua hasta la garganta Eso es, porque su lengua es en realidad un órgano llamado Obipositor Como el alien, ¿no? Es un objeto especial que se libera dentro del huésped Este pequeño parasitito, más parecido al cáncer que cualquier otra cosa Suele ser extremadamente escurridizo Porque casi ningún sistema estándar puede detectarlo Solo el equipo especializado de los marines espaciales o inquisidores Puede cumplir esta tarea Por lo que la enorme mayoría de mundos ni se entera de que alguien ha sido infectado Cuando el pobre desgraciado o la pobre desgraciada víctima del llamado beso del Genstealer Despierta Ve que su rana espacial se ha convertido en un hermoso príncipe El infectado verá al Genstealer que lo atacó no como un monstruo Sino como un papucho radiante ¡Ay, no! Los pectorales y un aura de eterna serenidad Tenía que ser Este le dirá que fue elegido para sobrevivir al fin de los tiempos Pero no lo hará solo Tiene la oportunidad de salvar a la especie humana ¡Ve! ¡Reprodúcete! ¡Cumple tu destino! ¡Salva a...! Inserta aquí el nombre de la raza a la que pertenezcas El infectado sentirá entonces que sus pantalones están en llave ¡Ay, no! Si es hombre, su próstata se hinchará al tamaño de un coco Y si es mujer, estará tan húmeda que podrá eliminar la escasez de líquido de cualquier planeta solo ¡Ay, no! Siento que lo van a punar por ese comentario Regresará corriendo a cualquier mundo que encuentre Donde buscará lo antes posible a una o múltiples parejas Para proceder al chucuchucu interno ¡Ay, no! Pero claro, no volverá solo Se asegurará de que el Genstealer que lo infectó viaje de regreso con él Este, por cierto, comenzará una evolución aparte Aunque no es siempre el caso Ya le ocurriré más adelante ¿Por qué? Vamos a ver qué ocurre El infectado fornicará como si no hubiese un mañana Hasta engendrar la primera generación ¡Los primeros Genstealer! Esta primera generación de recién nacidos simplemente conocidos como los Malignac Son casi, casi tiránidos puros Con frágiles rasgos remitentes a la raza infectada Todos calvos, por supuesto Pero ese es el símbolo indistinguible de la maldad de este universo Eso sí Realmente no funciona ¡Ay, no! El, el, o sea Ser calvo es malvado en todos los universos Así de simple Pues uno de mis mayores miedos es ser calvo ... mucho para propagar la infección Los hombres o mujeres al ver esta primera generación de niños que emergen Luego de una loca noche de pasión Se sienten increíblemente felices Pues fueron infectados con el virus tiránido también Pero eso no lo es todo Verás, los tiránidos suelen funcionar con un sistema de mente colmena Algo o alguien controla la raza en su totalidad Asegurándose de que todos obedezcan los deseos de esta mente Convirtiendo a cada tiránido en una carcasa sin verdadera voluntad propia ¡Ah, bueno! El Genstealer no puede vincular a los infectados con esta mente colmena debido a las distancias En su lugar hace algo mejor Crea su propia mini mente colmena para jugar cooperativo en LAN Esta mini mente colmena conectará a todos aquellos que sean infectados mediante el contacto sensual Estas personas no compartirán una mente pero sí verán su percepción alterada ¡Ah, bueno! Ellos verán a sus hijos, aberraciones más tiráridas que humanos Como hermosos ángeles, increíblemente bellos retoños que deben ser cuidados a toda costa Por lo que los mantendrán encerrados en sótanos o complejos subterráneos para que nadie pueda dar con ellos Amándolos a más no poder Por cierto, esta infección trae un par de beneficios La persona tendrá una fuerza y agilidad superior al problema Será más resistente y tendrá una vida mucho más larga Incluso será inmune a algunas enfermedades Es importante para el plan de estos tipos ¿Por qué? Todo esto sucede si el gestito que infectó al primera de las víctimas sigue con vida Empezará a mutar Será mucho más grande y gordo Ganará unos kilitos junto a una fuerza increíblemente superior Capable de partir a un marina espacial en dos con un simple golpe Además, también se expandirá su cerebro volviéndolo incluso más inteligente Siendo capaz de mayor o menor medida de hablar También tendrá algunos poderes psíquicos que servirán para Uno, controlar el naciente culto mediante la mente enjambre versión miniatura Número dos, ya te lo diré más adelante Será conocido como el Patriarca Siendo dorado como su padre fundador o su dios Ya depende de cada uno Si el Genstealer murió luego de la infección, no pasa nada El primer nacido de la primera generación comenzará a mutar hasta convertirse en el Patriarca ¡Pregado y solucionado! Como sea, estos tipos usarán el lazo padre-hijo Que suelen tener los humanos en su beneficio Pues los padres van a hacer lo que sea para proteger a sus pequeños híbridos No importa el qué Esto comenzará con una pequeña familia o una comunidad reducida Pero poco a poco va a ir expandiendo Ya que la primera generación no puede hacer mucho Porque son más tiránidos que otra cosa Tampoco son muy inteligentes ni nada por el estilo Ah, bueno, puede ser Deben cumplir el trabajo de expandirlo todo Tomarán múltiples trabajos que les permita tener contacto con muchas personas Estos comenzarán a trabajar como si no hubiera un mañana De sol a sol si es necesario Sin quejarse y siempre con una sonrisa en su rostro Ayudarán a sus compañeros y se ganarán su confianza Pronto comenzarán a hablar de que fueron liberados Por un nuevo movimiento religioso que adora al emperador De una forma distinta Vamos a ver Así es, no necesitan infectar a cada persona con la que se encuentren Solo convencerlos con bonitas palabras de que se unan a ellos Ah, como el comunismo, ¿no? Estos infectados han hecho un trabajo tan increíble Que son enviados a otros plaredes imperiales para servir como mano de obra Esparciendo la infección de mundo en mundo mucho más rápido Pero como sea, aquellos que sean convencidos a unirse a esta nueva religión Serán seleccionados y separados por las propiedades genéticas que poseen Luego, se los incentivará a una reproducción selectiva Es allí donde aparece la segunda generación Ah, conocido simplemente como los híbridos Son algo así como 25% huésped, 75% tiránido Pero estos son mucho más inteligentes Gracias a la reproducción selectiva, cada uno nacerá con un atributo especial Si bien la primera generación son un puñado, digamos un par de docenas o algo así Estos ya pueden comenzar a llegar por cientos Debido a lo mucho que se han expandido La segunda generación aún no podrá salir de su escondite Pero serán educados como guerreros para cuando el día de la verdad llegue Para este punto, el culto ha comenzado a expandirse Más miembros significa Uno, más oportunidades de infiltrarse en la sociedad Y dos, más poder psíquico para el patriarca Los nuevos miembros simplemente hacen lo mismo que la primera generación de infectados Aceptar cualquier trabajo, expandir la palabra de su culto Y asegurar de llamar la atención de todas las personas posibles Ah, como te digo, no va, ¿no? No todos los que los siguen son infectados Algunos deciden hacerlo Porque estos James Stiller hablan de tratos igualitarios Mejor calidad de vida y todo lo demás Por lo que muchos no tienen ni la menor idea De que estos tipos son en realidad una raza alienígena infiltrada Solo creen que prometen una mejor forma de vivir Una elección mejor que el cruel credo imperial Ah, bueno, ¿quién nos culparía? Por lo que si bien muchos no saben lo que pasa Cuando les dicen Ey, apoyen a este individuo en las elecciones Lo hagan sin pensarlo Si todo va bien Sí, como el comunismo, ¿no? La mitad de la mano de obra del planeta Debe estar bajo el control de los James Stiller Este proceso puede tomar cientos de años Pero ellos no tienen ninguna prisa Una vez alcanzada una gran aceptación Proceden a postularse para puestos públicos Cualquier puesto de poder posible Cuando esto sucede Se da la luz a la tercera generación Los llamados Verdaderos híbridos Estos bastardos Ya se parecen mucho más a los humanos Suelen tener una que otra deformación Pero nada que algo de ropa Y todos esos jeans robados No pueden solucionar Jeans robados Unirse a sus padres en las factorías Las cuales ahora pasan a ser controladas En su totalidad por los cultistas Además que estos verdaderos híbridos Suelen ser los que se reproducen En mayores cantidades Para dar a luz a la cuarta y más importante generación Una vez tienen los puestos más bajos asegurados Los cargos medios bajo su control Solo queda ir por la cima Para ello engendran la cuarta generación Los primasi Estos tipos son mucho más de la especie infectada Que tiránidos Sus rasgos son casi indistinguibles Estos niños se lanzarán en campañas políticas o religiosas Por todo el planeta Buscando ser gobernadores o cardenales Unificando a los cultistas Para generar una revolución O si es posible Ganar el poder político más alto de su mundo Mediante la presión social Ah bueno cierto Puede pasar Ya no tienen que convencer a la gente Secuestran e infectan A cualquier persona Que les parezca útil Para su gran plan Si la cosa se pone muy violenta Ah verga ¿Cómo hicieron eso? Reunir armas Todo tipo de armas Inclusive utilizarán las herramientas de construcción disponibles Ah Cualquier cosa que pueda servir Cuando nace la quinta generación Es porque la infección Ha sido completada con éxito Estos son los llamados Puri Genestealer de pura sangre 100% tiránidos Oh yeah baby Esto es para poder enviarlos por toda la galaxia Con su nueva influencia Acelerando incluso más la infección Si para este momento Han logrado tomar el control del planeta Por las buenas Entonces Bien por ello Ah bueno Pero en la mayoría de las situaciones Existe resistencia En tal caso Este nuevo culto Genestealer Luchará con un fanatismo religioso Tan increíble Ah Que incluso los humanos Se asustarán de ellos Ah bueno En su mente Los Genestealer están luchando Para salvar sus almas Del fin del mundo O del universo Por lo que darán Todo de sí En el combate No hay sacrificio Lo suficientemente grande No existe la menor duda Para ellos Su dios Es real El fin está por llegar Y ellos serán salvados Ah bueno Puede pasar Los residuos de la primera Y segunda generación Serán utilizados Como tropas de choque Dispensables Mientras que la tercera Y cuarta generación Liderarán las revueltas La quinta generación Suele lanzarse en naves Por toda la galaxia O si tuvieron tiempo Los colocarán En naves de comercio Algunas veces No necesitan El tiránido completo Al colocar el virus En Digamos Raciones Que enviará Medicamento Con los que comercian Cosas así Es más que suficiente Para comenzar Un nuevo culto Como sea Lucharán para tomar el mundo Y raras veces Se lo podrá detener Ya que tendrán Una absoluta Superioridad Numérica No es cierto Cuando el culto Alcance su masa crítica El patriarca Activará su segunda Habilidad Psíquica Comenzará a llamar A la mente Enjambre tiránida Funcionando Como un faro Avisándole a sus señores Que la comida Está lista Zep Los tiránidos Llegarán rápidamente Para consumir el mundo Apoyando a las tropas En tierra Recordemos Que muchos de los rebeldes No estaban infectados Sino que Sino que los cultistas Creyendo que Solo son libertadores Que se ven raro Así que Imagina su cara Cuando se dan cuenta Que todo este tiempo Trabajaron para el enemigo Los tiránidos Apoyarán a los cultistas Eliminando la poca resistencia Que quede Y procediendo a consumir Este mundo Creando gigantescas Piscinas de bioácido Y obligando a los cultistas A saltar en ellas Mientras caen Al ya no ser necesario El asumental La minimente enjambre Que los mantenía unidos Se rompe Ah bueno Mientras caen Los infectados Entre ellos Los primeros Que vieron su vida Expandida Que locura De lo que habían Hecho El velo de belleza Sobre sus monstruosos hijos Desaparecerá de sus recuerdos Sabrán Perfectamente Que hicieron Llegando a ellos Rápidamente El hecho de que no solo Traicionaron a la humanidad Traicionaron al emperador Ah bueno Ay no Que horror Señores Brutal 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 Los tiranidos Entonces Hacen Todo aquello Que esté en este planeta Y se marchan De allí Con la panza Llena Y sin pagar Si todo salió bien Entonces Ahora sus Genstealer Ya deben estar Infectando otros mundos O incluso Pronto recibirán Las señales psíquicas De que Su nueva Comunidad Si te preguntas Como demonios El imperio No se da cuenta De estas cosas Bueno Para iniciar Tomaron la Cuestionable Decisión De mantener La existencia De los tiranidos En absoluto Secreto Que la población General No sabe nada De estos tipos Y menos De los Genstealer Segundo Si bien Incluso La cuarta generación De híbridos Tiranidos Suele salir Con mutaciones Principalmente La presencia De un tercer brazo En el imperio Esto es considerado Como una Mutación menor Una hermana de batalla Mató a un tipo De tres brazos Acusándolo De ser General Stealer Pero el gobernante Le dijo que no Solo era el hijo De un tipo Que trabajaba Todo el día Con químicos Peligrosos Era un mutante Que si bien Son mal vistos Aún así Se lo suele permitir Vivir en el imperio Por lo que Para la gente No es nada Del otro mundo Con tres brazos La única forma De detener A estos tipos Son en sus etapas Tempranas de infección Y en todo caso Atacarlos Antes de que logren Conseguir Mucho poder Político Religioso Si eso sucede Comenzarán su rebelión Antes de que logro Y tendrás una oportunidad De contraatacar Ah bueno En la ocasión Los templarios negros Encontraron una colmena Inmogada por un culto Genstealer En lugar de bombardearlo Decidieron ir de arriba A abajo Una y otra vez Siendo extremadamente Meticulosos Para asegurarse De que hasta el último De estos tipos Estuviese muerto Permitiendo a la población De este planeta Salvarse de la purga Por lo que Si bien toma un tiempo Es posible Eliminarlos De un planeta Eso sí Si uno solo escapa Es capaz de reconstruir Su culto desde cero Por lo que La acción de los templarios negros Es más que nada Una excepción La gente solo suele Bombardear el lugar Matando todo lo que Se encuentra allí Y listo Y para terminar Si, los Genstealer Pueden infectar A otras razas Pero normalmente Eligen a los humanos Para ser los más fáciles Si infectan orcos Su primera generación Es más interesante En reproducirse Que pelear Una actitud muy poco Orcoide Por lo que Son asesinados A golpes Por sus compañeros Así que realmente No logran mucho Los Eldar A ser todos psíquicos Pueden sentir La mini mente Enjambre tiranida Sin dejar de lado Que su reproducción Es muy lenta Por lo que Realmente No les conviene Aunque una vez Un grupo de estos tipos Se dejó infectar A propósito Porque al morir Sus almas Ya no eran Enviadas con Slanes Sino que se unían A la mente Enjambre Un destino Que consideraban Mil veces mejor Aunque estos idiotas Fueron aniquilados Con el tiempo Los Dark Eldar Por su lado Creen que los Tiranidos Son el último grito De la moda Dejaron que un grupo De estos Los infectara Aceleraron su evolución Con su tecnología Y ahora viven Arrancándole las extremidades Y regenerándolas En híbridos Eldar tiranidos Luego Injertan estas extremidades Extra Y es Lo último Encomorado Si no eres Alguien Con una injerta De carne tiranida Mutada Híbrida No eres Nadie Es como el del iPhone Tampoco suelen ser infectados Debido a su estilo de vida Tan controlado Además que su reproducción Es Monitoreada Por lo que Se dan cuenta De estas cosas rápidamente Así pues Los humanos Son la víctima perfecta Ahora Que la mente Enjambre Envolucionase a los Genstealer Para despertar La densidad religiosa En los seres humanos Dicen mucho Sobre el entendimiento Que tienen sobre nuestra especie Para llegar al punto De usar la fe Como un arma Estos tipos Nos han estudiado Con cuidado Bueno es verdad Bueno es verdad Sin lugar a dudas Que nadie sabe El verdadero alcance De los Genstealer Cuantos mundos Están infectados Cuantas personas Son realmente híbridos Bueno Lo más preocupante Fue cuando se encontró Uno de estos cultos En la tierra En la tierra Tan grande Tan grande además Que los propios custodes Tuvieron que intervenir Purgando una porción De la población Y quemando Todo rastro De ellos Aunque Sin estar seguros Si lograron acabar Con hasta el último Además Terra no es cualquier mundo Es el más fortificado Y seguro de la galaxia Si lograron alcanzarlo Significa que la cosa Está peor De lo que esperaba Ah bueno es verdad Tando en cuenta Que solo descubrieron A estos cultos Por accidente Bueno Es que inquisidor Con el único propósito De cazar Genstealer Y desenmascarar cultos Al final del día Existen formas de saber Si estás ante uno Si bien Siempre suelen adorar A un emperador De cuatro brazos También Son todos calvos Y el tercer brazo Es muy característico En ellos Todo esto Sumado a una extraña Obsesión por la familia Deja en claro Para muchos Que están ante un Genstealer Ah bueno Y culpando este mal de raíz Por desgracia Los inquisidores No se dan abasto Cada culto Es un mundo aparte Además Cada uno De una forma distinta La misma estrategia Que aplicaste con uno Podría no funcionar Con el siguiente Bueno es verdad Si un inquisidor Queda infectado Bueno Se cagó todo Es mejor no pensar En el daño Que algo así Puede llegar A causar Pero estos Son los Genstealer Sus cultos Y propagación Están entre nosotros En cada eslabón De la sociedad Terrible De estos bichos Señores De donde llegará El golpe Bueno amigos Esos fueron los Genstealer Pero Es bicho Que god este video Tanto unos locos Estos bichos No Son como el comunismo Se infiltra Y luego Echa todo a perder Bueno amigos Sin más que decir Yo soy Zenifrón Tuve todo lo que había puesto Y nos despedimos Nos vemos En el otro video Hasta luego